Los guerreros más paderosos son la paciencia y el tiempo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo podcast. Mis historias en Camboya con las niñas prostituidas. Es uno de los eventos de mi vida que más me ha marcado porque me ayudó a entender el trauma, el mundo afectivo, la infancia y cómo sobreponerse a ello. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro. No soy feliz. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué mala suerte la mía! En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar. Pero para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y de las dificultades. La razón es sencilla. No existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo de cualquier trayectoria. Yo suelo decir que la felicidad consiste en ser capaces de disfrutar lo bueno que nos llega y, por otro lado, ser capaces de gestionar lo malo. Hay mucha gente que cuando le llegan las cosas buenas dice no te fíes, no te confíes, espérate, vas a ver que no es para tanto, seguro que había una mala intención y cuando le llega lo malo se bloquea y es incapaz de salir del hoyo. No conozco a nadie que no esté librando una batalla, en mayor o menor medida, en un tema de su vida. Las redes sociales en esto nos hacen mucho daño porque aparentan una vida perfecta o pluscuán perfecta en las personas a las que observamos. Pero todas esas personas, también tengo la seguridad al 100%, están librando una batalla en un tema de su vida, a nivel personal, económico, social, de pareja, un trauma, una herida, un miedo, pero nadie lo enseña en sus redes porque nosotros tendemos a enseñar lo bueno que tenemos para que los demás nos admiren. Como psiquiatra en consulta he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar, no podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, pero somos libres, a veces no tanto porque la herida lo impide, de elegir la actitud con la que afrontarlo. Esa actitud depende de las herramientas que yo tengo, de las herramientas que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida, de la capacidad de sanar esos traumas y, por otro lado, de mi voz interior. Muchas veces esa voz, de la que hablo mucho en Encuentra tu persona vitamina, es la que nos hace autoboycott y nos impide seguir adelante. El hombre y la mujer necesitamos herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios, que nos arrasan física y psicológicamente, van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida. La resiliencia. Este concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Zirulnik. Este psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Murdeos en 1937. Tras la ocupación nazi, cuando tenía tan solo cinco años, sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio. Él huyó, permaneció escondido en diversos lugares y finalmente fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío llamada Jean Laborde. Pasada la guerra, la familia que le acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente niños, a rehacerse tras un trauma o una ruptura emocional. Tras años en terapia, me he dado cuenta que la clave de la vida es saber identificar esos momentos traumáticos y sanarlos. Os voy a dar unas ideas que probablemente os puedan ayudar. Quizá eres de aquellos que tienes un trauma con T mayúscula, un trauma grande, un trauma de los que genera una gran herida. O puede ser que tengas microtraumas que te han ido perjudicando, pero tú notas que te siguen bloqueando o impidiéndose ir adelante. ¿Qué es un trauma? El trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento que tiene la persona. Cuando la persona no puede gestionar o se siente sobrepasada por la situación, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras y lo que sucede es que se queden enquistados en diferentes partes de nuestro cerebro. El trauma es la fobia al recuerdo, lo que impide la integración del acontecimiento en la memoria. Cada vez que recuerdas eso, algo se activa en tu organismo, incluso los síntomas físicos, y surge la ansiedad, la angustia, los pensamientos rumiativos, las ideas autolíticas o los pensamientos de tristeza inmensa. ¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas? La clave se encuentra en el amor, en la solidaridad, en la oxitocina que espero que ya conozcas, es decir, en los afectos. Boris Zirulnik, a lo largo de su experiencia, ha mostrado numerosos ejemplos al respecto. En la Universidad de Toulon, donde él es profesor, ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Me encanta ver los resultados de sus estudios. Muchos, él cuenta, han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Boris Zirulnik insiste en la flexibilidad del ser humano, de la mente del ser humano. Antes se pensaba que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. En ese proceso de ayuda, la clave es no culpabilizar a la persona que tienes delante. Uno de los temas que yo más he insistido a lo largo de la historia es que si un hijo tuyo, un sobrino, un alumno, un niño pequeño acude a ti para contarte un hecho traumático, tu primera reacción sea de comprensión y no de juicio. Aunque te parezca imposible lo que te está contando, aunque te parezca surrealista, primero agáchate, ponte a su altura y pídele que te explique con detalle lo que ha sucedido, que te diga cómo se siente, pero nunca le digas que no le crees. No soy especialista en nada, pero si tuviera que decir una especialidad en el campo de la psiquiatría es el tema del abuso sexual. Debido a mi experiencia en Camboya tratando niñas de la prostitución infantil, a lo largo de los últimos 10 años se me ha acercado mucha gente a mi consulta para narrarme sus experiencias traumáticas en la infancia. Gente con vidas aparentemente normales, pero que traen y arrastran una herida de un abuso sexual de cuando eran pequeños. La diferencia entre unos y otros, entre el desarrollo emocional y de comportamiento que surge a lo largo de los años, radica en muchas ocasiones en cómo fue la situación a su alrededor cuando él decidió contarlo. No olvidemos que mucha gente jamás lo cuenta, lo tiene en su interior porque tiene miedo a no ser comprendido, a no ser escuchado, a ser juzgado o a que el hecho de que lo cuente rompa ciertos lazos afectivos. La mayor parte de los abusos sexuales se dan en el seno de la familia, no a través de personas externas. Boris Zirulik no lo dice de esta manera. Imagínate que un niño ha tenido un problema, que ha recibido un golpe, y cuando le cuenta el problema a sus padres, a esto se le escapa un gesto de disgusto, un reproche. En este momento se ha transformado su sufrimiento en un trauma. Cuando uno recibe el primer golpe, el primer trauma, el evento es perturbador, propiamente dicho. Pero para que éste se asiente en la vida, ha de sobrevenir un segundo golpe, que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo, abandono o estigmatización. Para que te quede clara esta idea, tienes que saber que nuestro cerebro muchas veces sufre ante cosas que suceden. Pero lo que suceda a posteriori va a marcar que esto se convierta en un trauma crónico que te impide seguir adelante o que sea simplemente un hecho doloroso que sucedió en un momento de tu vida. No olvidemos que estás en este podcast porque te quieres conocer mejor y ser feliz. Y ese ser feliz significa ser capaz de superar las derrotas y levantarte después. No olvidemos que el presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos, uno ansía o ir hacia adelante. En otros momentos, uno se bloquea y se queda paralizado por algún recuerdo o evento del pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Todos nosotros seguro que tú también has pasado por etapas donde percibes que necesitas una pausa o un freno para recuperar fuerzas porque está en una temporada muy exigente física o psicológicamente o solo por volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado. En esos momentos de parón, sobre todo al principio de unas vacaciones, afloran la tensión y el agotamiento. Uno se percibe más vulnerable que nunca. Esa vulnerabilidad no es solo psíquica, sino que al relajar el cuerpo tras una temporada de esfuerzo, se produce una bajada generalizada en nuestras defensas que favorece que se contraigan catarros, gripes u otras enfermedades. Son precisamente esos momentos, después de la tensión o después de los momentos de estrés mantenido, los más importantes en nuestra trayectoria psicológica. Porque, en función de cómo los afrontemos, pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar ese yo interior, los pensamientos del pasado o las inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptada de forma sana, y eso no siempre es fácil, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. Por lo tanto, ese equilibrio del que tanto hablamos, del que tanto hablo, es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los mil avatares de la vida. Tras el golpe, tras el trauma, tras el pico de estrés, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenía trazado. Ser señores de nuestra historia personal. Lo sencillo es actuar en las distancias cortas, vivir limitándonos a reaccionar a los anárquicos impulsos externos que nos afectan, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque es muchas veces más complejo, es diseñar nuestra vida con metas, con objetivos, a largo plazo las metas, los objetivos a corto plazo. Para poder controlar lo que nos va sucediendo y no ser esclavo de las tendencias. La solución no está en las pastillas. La medicación es clave para momentos de bloqueo donde el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo o cuando las circunstancias son tan adversas que precisamos de un apoyo extra para no desmoronarnos. La medicación regula las sustancias elevadas o bajas del cerebro. No suplanta la función cerebral o anímica pero permite que puedas sentir o realizar esa función cuando ésta te falla. La medicación ofrece soluciones pero hay otra terapia que es muy efectiva en la cual yo estoy muy interesada que entiendas. Es la actitud del médico. Unas palabras de aliento, una escucha real y verdadera poseen un efecto de curación importante. Hoy en día sabemos, científicamente demostrado, que la actitud del médico alivia el dolor. Cuando un paciente llega a mi consulta impregnado de cortisol por la angustia de un problema, la manera en la que yo le escucho y le trato baja esos niveles de cortisol y le ayudo mediante la empatía, la compasión, la comprensión y la escucha a generar oxitocina. Ya sabes, porque lo has leído, espero, en Encuentra a tu persona vitamina, que cuando estimulamos la oxitocina, que es el signo bioquímico de la empatía, bajamos esos niveles de cortisol. Entiendo que después del COVID muchas veces los sanitarios hemos estado sobresaturados. Nos cuesta esa empatía, nos cuesta ese cuidado tan atento que nos enseñaron a veces en la carrera o los grandes maestros de la medicina. Pero sí que es clave que cuando un médico es capaz de empatizar y llegar desde el corazón a su paciente, ese paciente se siente aliviado y sale mucho más reconfortado. Si estás en una fase de sufrimiento, tienes que saber que éste tiene un sentido. La sociedad actual huye del sufrimiento y lo puedo entender, pero cuando uno se topa con éste, muchas veces surgen las preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué lo permite Dios? Veamos algunos puntos interesantes del sufrimiento que pueden ayudarte en un momento malo. El primero es que el dolor posee un valor humano y espiritual. Es decir, puede elevarnos, hacerlos mejores personas. ¿Cuánta gente conocemos que tras un golpe ha sido capaz de enderizar su vida y buscar alternativas agradeciéndolo a posteriori? No es raro encontrar personas que tras una existencia superficial y conformista han sido transformadas tras sufrir un trauma o sufrir mucho. El sufrimiento nos ayuda a reflexionar, nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor cuando aparece nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño y apoyo de los demás que solos no podemos. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. El sufrimiento puede transformar el corazón. Tras una etapa difícil con el dolor como protagonista uno se acerca al corazón de otras personas. Es capaz de empatizar y de entender mejor a los que le rodean. Cuando alguien se siente amado su vida cambia se ilumina y transmite luz. El amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía quien es más amable quien es capaz de generar oxitocina se convierte en un hábitat más seguro para vivir. Querido oyente solo existe un antídoto al sufrimiento. al dolor y a la enfermedad y este es el amor. Si llegaste hasta el final de este video dale me gusta comenta comparte y ten presente siempre que la vida es muy fácil solo la hacemos ver difícil es muy fácil. Gracias.